Entonces, estamos en la oficina de Héctor Torres, con quien vamos a hablar acerca de todo el contexto desde el Comité, Comité de Capital de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar al respecto desde su función como presidente de este comité, secretario de este comité y también como politólogo que hoy ejerce hoy en día esta función el señor. ¿Cómo le va, señor Héctor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, estamos en este contexto pandémico como está el mundo y bueno, vamos a tratar de establecer algunas pautas generales y buscar transmitir algunas cosas que digamos que nos gustaría desarrollar. Por supuesto, desde su rol de secretario del Comité de Capital, siempre también recomendando y siguiendo las recomendaciones que se dan para cumplir con esta cuarentena y por supuesto llevarla adelante sin llevar, sin tratando de llevar al mínimo las consecuencias, las víctimas, por supuesto, ¿no? No, seguro. En realidad lo que nosotros queremos plantear es que, digamos, a pesar de que la situación pandémica del COVID-19 es muy dura y es muy difícil, no tiene que inhibir a la política. Es decir, nosotros seguimos haciendo política desde el Comité de Capital, nosotros seguimos trabajando con nuestros afiliados, con nuestros simpatizantes y tratamos también de generar actividades que puedan aclarar un poco más el panorama de toda esta crisis pandémica mundial que se está viendo. En ese contexto, nosotros hemos hecho desde el Comité de Capital, tres videoconferencias muy importantes, una con un diputado nacional del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, Fabio Queclas, donde, digamos, se trataron de establecer cuáles van a ser los nuevos paradigmas de la política y de la sociedad en general. La otra videoconferencia fue con el gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés, y el ministro de Salud, Cardoso, y el ministro de Hacienda, Rodríguez Piacentini, donde tratamos de que nuestros afiliados y la sociedad en general también puedan escuchar de voz del propio gobernador cuál fue la estrategia corriente con respecto a la pandemia, porque no todas las estrategias de las provincias fueron iguales, hay provincias que están un poco mejor que otras, digamos, todo el mundo está mal, pero dentro de que todo está mal, hay provincias que están un poco mejor que otras. Y en ese contexto nosotros queríamos saber cuál fue la estrategia del gobernador, y bueno, tuvimos esa videoconferencia, y el día de ayer también hicimos la última, la última de este ciclo, vamos a ir haciéndole, con un politólogo portugués, argentino, que es Andrés Malamud, donde, digamos, intercambiamos mi vuelta sobre toda esta cuestión pandémica. Antes de profundizar en lo que son las videoconferencias, en lo que comentaba, ¿nos puede contar un panorama desde su rol o función como politólogo, un análisis que nos pueda hacer respecto hoy en día a la actualidad, cómo se encuentra la actualidad en el contexto corrientes argentina con respecto a la cuarentena? Bueno, sintéticamente me gustaría plantear cuáles para mí fueron las tres estrategias que se realizaron en el mundo, digamos, con respecto a la pandemia. Yo identifico tres variables. Una, la que fue la que hizo China, por ejemplo, y algunos países del sudeste asiático, donde plantearon el tema pandémico como una cuestión de seguridad. En principio trataron de ocultar la cuestión del virus, del COVID, del coronavirus, porque era una cuestión de seguridad nacional, porque ellos compiten con Estados Unidos sobre el tema de la potencia mundial y eso podía debilitarlo. Fuertemente de seguridad nacional el tema de China. El otro caso es el caso de algunos países europeos, como Alemania y como Portugal, y algunos países latinoamericanos como Argentina, donde plantearon como eje, como estrategia, la salud pública. Es decir que no importaba mucho cómo pueda terminar la cuestión económica en principio, sino que debíamos salir con todo para que esta pandemia no sea perjudicial para la inmensa mayoría de los argentinos. Y la otra estrategia fue la que tuvo Estados Unidos con otros países latinoamericanos como Brasil y México, donde priorizaban el mercado. Ellos planteaban que, digamos, la economía no podía parar por el tema del coronavirus. Bueno, los resultados están a la vista, digamos. China, con algunos países sudeste asiáticos, ya salieron de todo el tema cuarentena y están en la cuestión productiva. Taiwán y Corea fueron muy eficientes en cuanto al desarrollo y hoy ya están en la etapa de producción económica. Alemania y Portugal están también en esa fase, y algunos países nórdicos de Europa también, donde ya están, por supuesto que ellos tienen una espalda muy grande para aguantar, porque tienen un sistema económico mucho más fuerte que el nuestro. Alemania y Portugal están ya en otra fase también, ya están tratando de plantearse también cómo se sale de esta crisis económica, digamos, originada en el aislamiento y en, digamos, hasta que, porque en realidad todo lo que es las cuarentenas y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se va a dar hasta que no tengamos la vacuna, digamos. Entonces, el mejor resguardo para eso es el aislamiento, digamos, preventivo. Y nosotros también estamos en un debate en la Argentina, digamos, donde en principio fue acertada la estrategia del presidente Alberto Fernández, digamos, de plantear la cuarentena fuertes, digamos, con todo. Y en esto todos los gobernadores lo han seguido, el gobernador de Corrientes Valdés también lo ha seguido, creo que de manera muy acertada. Y hoy estamos, digamos, en ese contexto pandémico, estamos viendo cómo salimos de esto, digamos. Dentro de la crisis generalizada que se generó por la pandemia, hay algunas provincias que, digamos, que en términos generales están mejor que otras. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, por la aglomeración poblacional, tienen más problemas que nosotros. Nosotros hoy, corriente, digo, tenemos en total acumulados 51, 53 casos, creo. Gracias a Dios, ninguna muerte. Y, digamos, con obras de infraestructura como el hospital sanitario y otras cosas que lo anunció el gobernador, que me parece que nos pone un poco, digamos, a la vanguardia de lo que está pasando, por lo menos en el nordeste, en esta cuestión. La cuestión mencionaba usted a China. Se dice y se menciona en muchos medios respecto a que China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar una bala. ¿Usted cómo le suena esta frase o cómo lo ve en un análisis que lo pueda hacer prontamente, digamos? Bueno, la verdad que no tengo mucha información y, digamos, lo que podamos consumir de información está muy influenciada por lo que generan las propias potencias, digamos. En principio yo analizo desde la objetividad que en la provincia de Wuhan, en China, fue donde tuvo origen el virus y a partir de ahí se expandió por toda China. Wuhan es una provincia de 60 millones de habitantes. Se expandió por China, se expandió a Italia y después se expandió por todo el mundo, digamos. Esa es la información objetiva que podemos tener. De ahí a que, por eso te decía que a partir de ahí que China planteó un caso de seguridad nacional y trató de contener la información hasta que ellos no tenían claro el camino a seguir, digamos. Es una estrategia y me parece que fue una estrategia exitosa. También Taiwán y Corea salieron bien porque ellos tienen, digamos, un funcionamiento del Estado eficiente. No te olvides que China, Taiwán y Corea fueron, allá en el 80, los que primero salieron, digamos, como modelos económicos y ahora vuelven a tener éxito, digamos, en la cuestión de son los primeros que salen de la cuarentena y hoy sus países están ya en la fase de producción y que también nos beneficia a nosotros porque si ya estamos dentro de una fase de producción económica, seguramente nuestros productos primarios, seguramente lo vamos a vender a ellos. En Argentina por ahí se plantea una bipolaridad entre salud y economía. Es algo que se plantea mucho y hay una discusión entre esto que por ahí parece poco importante, pero es un tema a analizarlo. Salud o economía, ¿qué usted puede decirnos al respecto? La cuestión es, es aceptado lo que planteás, digamos, en este primer contexto cuando se inicia la crisis y cuando el presidente de la nación decreta la cuarentena, ya por un poquito más de mediados de marzo, nadie tenía duda que la salud era lo más importante que había que priorizar y todos nos quedamos en nuestra casa, nos encerramos y cumplimos las cuestiones. Ya han pasado, digamos, casi dos meses de todo esto y obviamente que el país se ha paralizado, las provincias se han paralizado, la actividad económica se ha paralizado y obviamente que hay presión de todos los sectores económicos para volver a producir y que para esto no tiene que ser antagónico, digamos, no tenemos que buscar el antagonismo entre salud y economía porque si no nos va a pasar lo que le pasó a Estados Unidos o a México o a Brasil, que no le está importando mucho la salud pública y están teniendo cifras de mortandad por el COVID muy importantes. Yo creo que lo que tiene que ver es una cuestión superadora. Hay un, como es, Achim Steiner, que es el director del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, plantea que lo del COVID es una cuestión sanitaria pero también humanitaria y de desarrollo. Es decir, tenemos que tener otra mirada, una mirada superadora. En este contexto me parece también que Corrientes estuvo, digamos, entre las provincias que mejor actuaron sobre esto. Yo creo que hubo rapidez, hubo reflejos para actuar. Me parece que, por ejemplo, no solamente hubo cuarentena sino que también hubo, el Estado pudo, digamos, subsidiar remiseros, choferes de combi, algunas actividades monotributistas, en fin, una serie de, digamos, de actividades y de gestión que se hicieron que llevaron a que se pueda pasar la crisis de la, digamos, de la mejor manera posible. La muy mencionada IFE. Claro, la IFE. Bueno, la IFE es una medida del Gobierno Nacional que fue muy importante porque el ingreso familiar de emergencia, digamos, vino a sustituir a un montón de gente que trabajaba en la economía informal y que no tenía posibilidad, digamos, o sea, por ejemplo, un cartonero, una persona que hacía, era cuenta propista, un plomero, un chapista. Entonces, a todas esas personas, yo creo que con una buena visión el Gobierno Nacional planteó, digamos, el ingreso familiar de emergencia. Yo creo que todo esto se está planteando también de ver cómo se sale y se vuelve nueva la economía porque el Estado tiene muy poca espalda para aguantar. El Estado argentino, digamos, nosotros vemos que todo esto se está aguantando con emisión monetaria y si nosotros no controlamos eso, también va a tener consecuencias para la economía. Ahora pasemos a hablar acerca de las conferencias, si le parece, que se han desarrollado. ¿Esta conferencia, quiénes participaron? Aparte de, bueno, los que usted ya mencionó, el dirigente radical. ¿Hubieron alguien más que pudieron ser partícipe, ver esta conferencia, pero también, digamos, embeberse de esta comunicación en la que estuvieron o fue solamente usted y usted tramite esto a todo el comité? Nosotros, uno con todo esto fuimos aprendiendo, digamos, de las cuestiones de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación. Nosotros fuimos viendo que, digamos, los que participamos de la conferencia como protagonistas lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Pero también habilitamos un canal de YouTube donde todas las personas que, digamos, que querían ver y participar de la conferencia lo podían ver, digamos, a través del canal de YouTube. Abierta a todo, no solamente a los radicales, digamos, abierta a toda la ciudadanía, porque en realidad nosotros no venimos a hacer radicalismo puntualmente. Nosotros queremos también establecer un debate virtual, aunque sea, de, digamos, de conciencia en la sociedad de que esto es una cuestión muy grave y que acá no debe haber antagonismo político. Digamos, después, la ciudadanía verá quién mejor administró o no, o si la oposición estuvo bien o estuvo mal, pero me parece que es una etapa superior. Hoy tenemos que estar unidos los argentinos, y en este caso los correntinos, para tratar de que esto sea un mal recuerdo y tratar de que, ojalá, tengamos pronto la vacuna y esto podamos, digamos, después sí, discutirlo en las elecciones de medio término o en las elecciones de gobernador en corriente dentro de dos años. Pero me parece que hoy el momento es de ciudadanía, sin partidos políticos. Ciudadanía, me parece que es lo más importante. Y con respecto a esta conferencia con el dirigente radical que mencionaba de Buenos Aires, ¿qué pudieron, qué frutos tuvo esta comunicación con el dirigente? Bueno, hablamos con Fabio Keklas, hablamos de, digamos, de cómo cambian la manera de hacer política. Nosotros veníamos teniendo una actividad política muy personal, digamos, de reuniones, de decir, bueno, ¿qué viene? A ver, nos juntábamos. Lo que viene es una cuestión muy diferente, digamos. No voy a ser el primero que lo diga, que esta crisis pandémica va a cambiar la sociedad para siempre hacia adelante. Y eso significa también que nosotros tomamos conciencia de que tenemos que cuidar nuestra salud pública, tenemos que cuidar nuestras actividades, tenemos que cuidar nuestra producción. Nosotros tenemos conglomerados, digamos, conglomerados poblacionales muy grandes que son muy peligrosos para este tipo de enfermedades. Tenemos Rosario y Gran Rosario, Santa Fe y la Santa Fe, Córdoba y Gran Córdoba, obviamente Buenos Aires y el Conurbano, Capital Federal. Son cinco o seis centros poblacionales inmensos que si nosotros no tenemos una mirada específica sobre eso, nosotros no vamos a salir nunca de la pandemia. Entonces, me parece que esto implica, digamos, que el Estado y esto, y ahí entra una conversación muy importante que debemos tener, cuál va a ser el rol del Estado aquí hacia adelante también, porque nosotros a veces, digamos, dejamos por una cuestión de trabajo, por ejemplo, concretamente, mucha gente se va a su centro urbano porque hay trabajo, informal o lo que sea, pero se va y se asina en lugares, en lugares de emergencia, en poblen casas que son precarias, sin las cuestiones básicas como agua clovaca y esto. Entonces, eso también es un calvo de cultivo para que se pueda transmitir el virus comunitario. Estas cosas son importantes que lo veamos hacia adelante. Nosotros tenemos que plantearnos una sociedad urbana muy distinta y muy contrapuesta a la que estamos viviendo ahora, digamos. Me parece a mí como debate. Es decir, el debate o la respuesta a esa pregunta que han planteado, ¿cuál va a ser el rol del Estado aún todavía lo vienen buscando o ya llegaron a una conclusión de cuál va a ser el rol? Yo creo que es un debate que lo estamos pensando entre todos, digamos, no solamente los radicales, sino toda la comunidad política. Nosotros vemos que hoy el Estado así, el Estado como está hoy en la Argentina, es insuficiente, digamos, no alcanza. Por más que, digamos, haya muy buena voluntad de parte del presidente, de los gobernadores, de los intendentes, de poder ayudar en sus diferentes estratos a la sociedad en general, vemos que el Estado es insuficiente, no tiene burocracia capacitada para eso. Entonces, eso es lo que primero tenemos que pensar, en que el Estado sea eficiente, pero que no sea eficiente. No discutir, digamos, el Estado liberal o el Estado de bienestar de hace 100 años atrás, sino que sea un Estado eficiente, como pasa en Taiwán y como pasa en Corea. Ellos, digamos, en Corea y en China, los chinos tienen un modelo político autoritario que tiene de conducción política el PC, el Partido Comunista Chino, pero en la economía son liberales, y, digamos, y fueron proteccionistas en su momento, y ahora son liberales. Entonces, nosotros también tenemos que moldear un Estado que sea eficiente, pero desde el punto de vista burocrático y de gestión, no discutir a ver si este debe ser el Estado de bienestar keynesiano y este debe ser el Estado mínimo de Keynes o de Milton Friedman. Me parece que esa discusión no nos va a llevar a nada porque caemos en los ideologismos económicos. Yo creo que tenemos que coger un Estado eficiente, que cuando, digamos, queremos poner un millón de toneladas de comida a la gente, eso llegue bien. Eso, a eso me refiero cuando debemos cambiar el rol del Estado. En cuanto a la conferencia hecha con el gobernador Gustavo Valdés, ¿qué fruto tuvo esta conversación? Realmente muy buenos. Nosotros queríamos escuchar de boca del propio gobernador, digamos, cómo se diseñó esto, porque se conformó un comité de crisis donde están todos los ministros y sectores en forma permanente tratando de buscar alternativas a la cuestión pandémica. Estuvimos alineados desde el inicio con las estrategias del gobierno nacional. Fuimos, participamos de las dos reuniones que se hizo en Buenos Aires presencial y después el gobernador, el presidente con todos los gobernadores en forma virtual. Acompañamos las medidas del gobierno nacional que se plantean en cuanto a no ir como unos locos a la salida sin control de la cuarentena, porque eso va a traer más problemas que beneficios. Y en ese contexto me parece que, digamos, el gobierno Garruente actuó muy bien. Me parece que, y no solamente actuó muy bien, sino que también tomó medidas adicionales que son importantes. La creación del hospital de campaña para mí es un hecho muy importante en tiempo récord, 50 días, donde hoy en el hogar escuela hay disponible 80, 90 camas de terapia intensiva, con respiradores. Realmente es una cosa muy buena. La sociedad tendría que conocer eso, digamos, de cómo el Estado utiliza muy bien los recursos para todo, digamos, porque eso no es ni para ricos ni para pobres, sino que eso es realmente para la persona que tenga problemas, ojalá que no tengamos, pero para problemas pandémicos, digamos. Entonces, ahí van a estar exclusivamente en el hogar escuela, en el hospital de campaña, las personas que tienen problemas con COVID. Y después los otros hospitales liberados, digamos, para las patologías comunes, porque nosotros vimos que cuando arrancó todo, era todo COVID y, qué sé yo, venía una persona que se quería operar de la vesícula y no se podía operar. Venía una persona que tuvo un problema de traumatología y no se podía operar. Entonces, digamos, en principio se bloqueó todo, pero después con el comité de crisis fue analizando y eso va a quedar exclusivamente para la pandemia, para la COVID, y lo otro ya va a quedar para las patologías comunes, cotidianas, diría que era. Me pareció muy acertado. Y después, digamos, cada ministro hizo una síntesis, digamos, de las cosas que se hicieron. Y la cuestión económica acá hubo ayudas importantes de parte del Estado provincial, digamos. Hubo también, no solamente, digamos, a la ciudadanía común, privada, digamos, sino que las intendencias, las 74 intendencias de la provincia, recibieron, digamos, su coparticipación. En un municipio fueron 150 millones de pesos que se repartieron en los 24 municipios. Y ahora también, más allá del goteo cotidiano, la coparticipación, que obviamente se ve reducido porque al no recaudar el Estado Nacional disminuye la coparticipación y eso también disminuye para todas las provincias. Igualmente, la provincia corriente fue solidaria con los municipios y ha transferido dinero, digamos, para poder paliar esta situación, digamos. Yo creo que tuvo una estrategia acertada, algo normales, y me parece que... Pero también es importante empezar a salir de la crisis. Vemos que los pequeños y medianos comerciantes necesitan trabajar. Vemos que las pequeñas profesiones liberales necesitan trabajar. Vemos que las cuentas propistas necesitan trabajar. Porque si no, parecería ser que acaba... También va a haber una dicotomía entre los empleados públicos que tenemos asegurado un sueldo permanente y los empleados de la actividad privada que andan galgueando y no saben cómo llegar al... No al 20, al 5, porque realmente no tienen posibilidad de ejercer su profesión, digamos. Y bueno, en esto llegó el Estado. Estuvo bien. ¿Qué opina o cómo ve usted la relación de comunicación o la relación entre el gobierno provincial y el Estado? Porque al principio pareciera como que hubo una buena comunicación, después hubieron algunos chispazos, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la distribución de respirador, en cuanto a la distribución de los test para COVID-19. ¿Cómo ve esta relación hoy en día? Yo la veo una relación muy aceitada, digamos, muy coordinada, independientemente de que esto, digamos, en un principio el Estado Nacional, digamos, como que tomó las riendas para tratar de sostener, digamos, esta cuestión de los respiradores y todo lo demás. Hay algunos Estados provinciales como el nuestro que tienen la solvencia como para salir a buscar respiradores. Hoy nosotros tenemos respiradores, digamos, gracias a Dios, que pueden llegar a cubrir y doblar, digamos, la posibilidad de que haya acá una enfermedad masiva y que podamos tener respiradores. Tenemos también en cuanto a salud pública, en los primeros tiempos se mandó solamente al Malbran y ahora, digamos, se hacen también testigos acá en Corrientes y se buscan resultados también en Corrientes. Es decir, hay una cuestión que nosotros estamos alineados en el Gobierno Nacional incondicionalmente a la estrategia de cuarentena y de salud pública, pero también a través de la eficiencia que tiene la gestión del Estado correntino y del Gobierno de Valdés, podemos también tener medidas adicionales. Es decir, podemos hacer testigos acá, mandamos a un Malbran, pero también podemos hacer testigos acá. Está la ayuda del ingreso familiar de emergencia que estableció la Nación, pero también pudimos hacer nosotros acá ayudas, pequeñas ayudas, pequeños comerciantes, clubes de fútbol, actividades liberales, ramiceros, choferes de combis. Es decir, también hicimos cuestiones complementarias en Corrientes que logra, digamos, armar un colchón de emergencia que es importante. Se construyó el hospital sanitario en Corrientes. Digamos, son cosas muy importantes para mí que significan que hay un alineamiento, pero también hay una complementariedad que puede ser posible gracias a que funciona eficientemente del Estado corretino. Por último, la comunicación con este politólogo portugués, lo cual, más allá de ser relevante porque es alguien internacionalmente reconocido, es también importante porque da una comunicación desde el comité de la provincia de Corrientes con alguien que también respalda o da su perspectiva desde experiencias internacionales, ¿no? Sin ninguna duda. Andrés Malamud es un politólogo reconocido no solamente en la Argentina sino en Latinoamérica y en Europa, digamos, España, Portugal, sobre todo. Y nos da una ayuda, digamos, un panorama también porque, digamos, no solamente tenemos que entender esta crisis pandémica como una crisis argentina sino metida en un contexto regional como Latinoamérica, difícil, complejo, pobre, metido en un contexto de bloques económicos como Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos, los países del sudeste asiático, entendido también como maneras de funcionar, digamos, entendiendo también cómo funcionan los sistemas políticos y cómo funcionan, digamos, en general las sociedades y los líderes políticos. Bueno, a todo eso nos ayudó a reflexionar Andrés Malamud, nos ayudó a tener esta visión, digamos, general de la crisis pandémica y también poder trasladarla a la Argentina y a Corrientes, digamos, así que estamos muy conformes, estamos muy conformes. Quien quiera poder llegar a ver o ser parte de estas conferencias más adelante que, como dijo usted, van a continuar realizándolas desde el Comité de la Unión Cédica Radical de Corrientes, ¿cómo podría hacerlo? Nosotros tenemos en nuestras redes del Comité Capital tenemos cuentas en Instagram, en Facebook y en Twitter, todas son, digamos, por ejemplo, el Facebook es UCR Capital, después en Instagram es arroba UCR Corrientes Capital y en Twitter también arroba UCR Corrientes Capital. A través de esas plataformas, digamos, digitales, nosotros comunicamos, digamos, las conferencias y también comunicamos el link para que los lleve a YouTube y puedan ver las conferencias cuando se realicen. Así que, obviamente, también vamos a mandarle a los medios para que puedan mirar y después podemos hacer un análisis crítico desde cualquier punto de vista. Así que, la próxima también invitaremos a los medios. Y ahora sí, para finalizar, una última conclusión o reflexión que quiera hacer al respecto o comunicarle a la ciudadanía respecto desde su rol como politólogo y como secretario del Comité Capital de la UCR que quiera, bueno, reflexionar en quién tiene la disposición ahora para hacerlo, ¿no? Bueno, son todos mensajes hacia adelante, digamos. Yo creo que este coronavirus, este COVID, de esta crisis pandémica, nos afectó a todos, digamos, independientemente de que hayamos adquirido la enfermedad, nos afecta porque nos afecta, algunos los afectó físicamente porque adquirían la enfermedad y a otros nos afecta psicológicamente porque cambia nuestra manera de vivir, de comunicar. Nosotros somos latinos, muy afectivos, nos gustan las reuniones, nos gusta el personal y son cosas que nosotros vamos a tener que entrar a cuidarnos y a modificar nuestro comportamiento porque lo que viene hasta que no tengamos la vacuna, lo que viene puede ser muy grave. Entonces, nosotros, el mensaje es optimista, yo creo que en el siglo pasado solamente hubo la gran fiebre amarilla, española, la fiebre española y bueno, trataban de superarla como pudieron. Nosotros en este siglo estamos teniendo este problema a pesar de que ya hubo el SARS y otros también problemas pandémicos, pero esto es muy grave y lo que sugerimos es que la gente empiece a tener cuidado y a cuidarse y que no todo es digamos juntarse y estar y sino que tenemos que tener empatía con los medios tradicionales, los medios digitales, tenemos que empezar a recluirnos también en nosotros mismos, tenemos que cambiar conductas y me parece que todo eso es un aprendizaje que nos va a llevar a nosotros un montón de tiempo porque nosotros somos muy empáticos, nos gusta juntarnos, así que yo creo que yo creo que el mensaje hacia adelante es optimista, pero que vamos a tener que cambiar muchas de nuestras actitudes que veníamos teniendo hasta este momento. Al respecto me mencionaba esto como un dato de color, no me lo mencionaba justamente un amigo hace unos días de cómo nosotros somos los argentinos tan de abrazarnos, tan de Sí, el beso, el abrazo. Cómo eso va a quedar atrás y cómo nos da cuenta esta, un virus, a ver esos pequeños detalles eran tan importantes para nosotros, ¿no? Claro, eso es, por eso digo que hay que cambiar actitudes y hay que cambiar modos de comunicarnos y después lo demás es igual, digamos, la economía se va a resentir más en países pobres como la Argentina y Latinoamericanos, pero yo creo que va, yo tengo una visión optimista del futuro. Bien, perfecto, muchísimas gracias. No, por favor.